Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña, director general de la revista Hugo y cómplices en este proyecto de poder compartir con ustedes cuáles son las cosas que hace el gobierno en términos de la combinación de usar tecnología para mejorar cómo nos atienden como ciudadanía y cómo operan internamente. Y la razón de compartirles este mensaje es básicamente una reflexión y un agradecimiento a quienes nos han apoyado a lo largo de cuatro años con el proyecto de la revista y pues un poco también la emoción de compartirles el resultado de uno de los resultados de este proyecto que es la cantidad de números que se han ido generando alrededor de proyectos de gobierno y tecnología, Carlos. Sí, así es, pues hace cuatro años, en 2015, entre los meses de febrero y abril, empezamos con este proyecto donde decidimos, pues vamos a relatar qué está sucediendo en el gobierno en materia tecnológica, en innovación, etcétera. Nos dimos cuenta, por supuesto, que hoy en día la tecnología abarca más allá de las áreas tecnológicas, abarcan todas las áreas de gobierno y de innovación, por supuesto. Correcto. Y bueno, pues tuvimos desde el primer número que relatábamos acerca del ranking que publicaba INCO en ese momento, por ejemplo. Obviamente tuvimos la fortuna de que muchos de los autores que publicaban cuestiones de tecnología para gobierno, incluyendo los rankings, voltearan con nosotros y dijeran, bueno, pues queremos publicarlo con ustedes. Y sobre todo, la buena recepción que tuvo entre la comunidad o que ha tenido entre la comunidad de innovación gubernamental en niveles federales, estatal y municipal en México y ya en otros países que nos permite, pues, seguir con este esfuerzo que nos ayuda a saber qué les está interesando, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, bueno, pues tenemos un, pues ya un stock, como lo pueden ver aquí, 23 números que nos han ayudado a seguir promoviendo. Que se dice fácil, pero todo el staff, Hugo, principalmente, empezaron este proyecto sin canas. Así es. Y con cabello. Entonces, es importante comentarlo. No, ha sido un gran esfuerzo, pero además algo que comentaste ahorita me encanta y resaltarlo para agradecerlo triplemente y es que hoy, ¿qué es lo que hace el gobierno en materia de tecnologías, de la información, de innovación? Es relatado a través de la revista por los mismos actores que están en las trincheras de gobierno armando estos proyectos. Y eso ha sido muy relevante porque hoy conocemos de primera mano cuáles son los éxitos, las necesidades, los retos, las tendencias que el gobierno en México está siguiendo por un lado y que México mismo está sumándose para hacer muchas cosas. Y habíamos caído en la, pues en el heroico anonimato de toda una comunidad tecnológica dentro del gobierno que por estar en la canasta de las buenas noticias de lo que hace el gobierno, pues no tenían mucha cobertura. Pero hemos visto y aprendido cada vez más cómo el gobierno digital reduce la cantidad de fricción entre el gobierno porque se reduce, pues obviamente, la burocracia, se reduce la cantidad de corrupción en trámites, por ejemplo, las mordidas y todo este tipo de cosas. Y se empuja mucho más que podamos hacer gobierno con tecnología colaborando juntos. Hoy, por ejemplo, podemos participar en la decisión de qué ponemos primero, luminaria, bache, semáforo en nuestra colonia. Y eso es muy relevante y no sería posible sin tecnología. Claro, sin estos medios que facilitan la interacción entre gobierno y ciudadano. Pero pues, si no conocen la revista, los invitamos a que la conozcan. Si acaban de llegar a un puesto de gobierno o si estaban en otro lado, en otro país, en otra circunstancia. Sí, sí. Estamos aquí. Pues la idea, obviamente, es continuar trabajando para llevar esta innovación. Hoy en día, obviamente, somos más que una revista. Ya no solamente publicamos en papel. Tenemos una revista digital, tenemos un newsletter, un sitio web, por supuesto. Una aplicación que está sonando. Y, bueno, obviamente, estos formatos en video y audio que nos están ayudando a llegar a más gente cada vez. Entonces, bienvenidos. Siempre la invitación es si quieren escribir, estamos a sus órdenes. Claro. Si quieren proponer unos nuevos temas, si quieren que tratemos algo que a lo mejor no se nos ha escapado entre toda la temática que hemos tenido en estos años. Y, pues, esperamos seguir contando con su preferencia. Esperamos seguir contando con la preferencia también de nuestros patrocinadores que han hecho posible, por supuesto, que existamos durante todo este tiempo. Muchas gracias, por supuesto, sí. Y, pues, gracias y felicidades a todos. Más que a nosotros, a todos ustedes que han podido ser testigos de que hemos estado trabajando. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos ustedes. Gracias a todos los que han colaborado. Nombrar a cada uno de todos los autores, por ejemplo, sería complicadísimo y correríamos el riesgo de quedar muy mal con alguien a quien queramos seguramente mucho. Gracias a todos. Gracias a todo el equipo, particularmente, que conformamos UGOF, porque, además, este tipo de proyectos, si ustedes lo saben, terminan por convertirse en familia, en equipo, en gente que tienes muy de cerca y con la que convives muy seguido y de la que aprendes, por supuesto, mucho. Entonces, Alan, Héctor, Hugo, Luz, Baena, Caro, Jimena, quienes han pasado por aquí ya. Quienes nos han hecho el favor de acompañarnos y estar cerca del equipo. Gracias a todos los que nos han permitido ayudar a crecer. A Coral, por supuesto, claro. Que cada día está ahí en la trinchera trabajando textos. Correcto, correcto. Y te digo, a gente que ha pasado también, Estefanía, Nancy, que nos ayudan a algún momento. Sí, claro, por supuesto, sí. Todos los que han hecho posible la revista, los eventos. Gracias a Víctor Cruz, por ejemplo. Víctor, por supuesto. Gracias a Olivia Salas, a Marcela. Sí. Estamos hablando de personajes que en su momento tuvieron un papel coyuntural para que el proyecto terminara de evolucionar y de crecer y de reafirmarse. Gracias a la confianza que Víctor Cruz nos ha tenido. Gracias a la confianza que Olivia Salas nos tuvo para decir, va, pero me cumplen. Y grandes. Pero lo mejoramos. Pero lo crecemos. Y gracias por eso. Y grandes clientes son muchos, muchas las empresas que nos han apoyado, por supuesto. Las personas que están obviamente en esas empresas, que han creído en el proyecto, que siguen creyendo, por supuesto. Y que han entendido que un medio de comunicación, una, no vive sin su apoyo. Sí. Pero que también es un instrumento eficaz para comunicar y hacer llegar a una audiencia específica su mensaje. Que eso somos. Somos un medio muy específico, muy direccionado. Y pues gracias a todos ellos. La verdad es que sin eso decirlo, vamos a tardar aquí media hora. Pero ustedes saben quiénes son. Ustedes saben cuándo han estado. Los que siguen en esos puestos. Los que no. Los que ya se movieron. Los amigos que nos revisan de otras partes del mundo también. Es importantísimo para nosotros tener esa interacción. No solamente dentro de México, no saber qué está sucediendo en México, sino hoy en día tenemos mucha información de Colombia, de República Dominicana, de Guatemala, de Argentina, de Chile, de Singapur, de Estonia. España, sí. Muchas gracias, muchas gracias por supuesto a nuestros socios en España también. Un abrazo a Novagot, claro. Y pues esperamos verlos pronto. No se pierdan. Estamos en las redes sociales, ya saben, están todas nuestras seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram. También YouTube, creo que teníamos hasta Snapchat, pero como no sabíamos usarlo, lo tuvimos que cerrar. Exacto. Entonces, pues toda la gente. Y te digo, si son nuevos ustedes, si son recién llegados, pues bueno, bienvenidos. Si no, gracias por estarnos siguiendo. Y antes de que me olvide, también un agradecimiento a los que nos dieron la primera idea y el primer impulso para una publicación como esta. A Luis, a Tomás. Claro, por supuesto. A Irak, a Yosune. Claro. Y pues gracias, gracias por esto y esperamos vernos por aquí el próximo año y después muchos años más. ¿Qué decir a eso? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!